Muy buenas y bienvenido a Tu Ayuda Android Reviews. Hoy traigo comparativa, pero específicamente entre las cámaras del Galaxy S9 Plus de Samsung y las del LG V30. Vamos a ello. En primer lugar, que hallamos en la parte frontal. El Galaxy S9 Plus trae una cámara con sensor de 8 megapíxeles con enfoque automático y apertura f1.7, mientras que el LG V30 cuenta con una cámara con sensor de 5 megapíxeles, píxeles de 1,12 micras, apertura f2.2 y angulares de 82 y 90 grados. Si activamos la cámara frontal, con el Galaxy S9 Plus se dispone de una modalidad para tomar una foto panorámica, aunque quizás te interese más el área Emoji D.A.R., desde donde manejar los emojis creados en base a ti mismo o utilizar la generosa colección de máscaras incluidas por la marca. Asimismo, se puede aplicar un marco para darle cierto toque a los márgenes del encuadre o incluso añadir algunos sticks. Si la idea es solamente hacerse una selfie sin florituras, tienes disponible el modo selfie, que también es verdad que incluye algunos filtros de belleza cuya intensidad se puede regular con un ajuste en pantalla. Finalmente, con enfoque selfie, lo que se obtiene es un enfoque de nuestro rostro y desenfoque del entorno. La modalidad de captura permite asimismo retocar el tono de color y también suavizar la piel. La cámara frontal del LG V30 cuenta con dos angulares distintos, lo que cambia el encuadre y si es una foto de grupo, ayuda a mejorar el enfoque. La interfaz incluye incluso algunos modos de captura y junto al margen derecho se dispone de tres tipos de ajustes. En primer lugar, se encuentra un área con algunos filtros de imagen que pueden resultar más o menos útiles. Luego se puede potenciar o acotar la iluminación. Y finalmente, con tono, se permite suavizar la piel por si quieres camuflar imperfecciones. En cuanto a resultados, creo que el Galaxy S&E Plus aporta un extra de calidad porque nuestro plano queda mejor definido, aunque con el V30 el fondo considero se trata con algo más de mimo. Ventajas de tener el V30. Se puede abrir el plano con un angular máximo de 90 grados, lo que puede estar bien para fotos en grupo. Por otra parte, a la hora de grabar vídeo me quedaría con el V30, pues el enfoque automático del S&E Plus nos puede jugar una mala pasada. En muchas muestras no se enfoca a nuestro plano, lo que estropea el contenido a no ser que toquemos sobre la pantalla para fijar el enfoque. Eso sí, poder grabar con el S&E Plus a 2560 x 1440 píxeles puede ser un plus. Lo bueno del V30 es que la calidad para mí no está mal y se puede optar por dos angulares distintos, entre los cuales se cambiaría sobre la marcha simplemente tocando sobre el acceso en pantalla. En ambos móviles se obtiene un archivo MP4. ¿Qué identificaremos en la pared trasera de uno y otro? Con el Galaxy S&E Plus se cuenta con dos cámaras con estabilizador óptico de imagen, una principal de 12 megapíxeles con enfoque automático y apertura dual f1.5 y f2.4 y otra teleobjetivo también de 12 megapíxeles pero con apertura f2.4 capaz de aplicar zoom óptico de dos aumentos. El V30DLG cuenta también con dos cámaras, una principal con lente de cristal de 16 megapíxeles y apertura f1.6 con enfoque automático, estabilizador óptico de imagen angular de 71 grados y píxeles de una micra y luego está la otra cámara con sensor de 13 megapíxeles, apertura f1.9 y angular de 120 grados. En primer lugar podríamos repasar las aplicaciones de cámara de uno y otro. Tocando sobre el cristal se rectifica el enfoque y se abre el ajuste del nivel de exposición. Con el móvil LG desde el margen izquierdo se pueden manejar las opciones del flash, mostrar un escritorio con algunos filtros de imagen y otro en el que se agrupan todos los modos de captura disponible que son más que generosos. Apuntar que en este canal hay un vídeo dedicado hablando de cómo son. Y luego tenemos el acceso a los ajustes generales de la cámara desde donde cambiar la resolución en foto y vídeo, activar el HDR o por ejemplo mostrar una cuadrícula en pantalla. ¿Qué nos revela la interfaz de Samsung? Hay dos accesos laterales en los que se incluyen grupos de filtros de imagen para darle un toque diferente a la foto. No faltará el manejo de las opciones del flash y un acceso dedicado para cambiar el ratio imagen de la foto de 4 tercios a 18,5 novenos. ¿Cómo se pasa de un modo de cámara a otro con el Galaxy S9 Plus? Realizando un gesto sobre el cristal. Y ahora toca mostrar que al activar el modo de cámara más pro ambos cuentan con el mismo nivel de flexibilidad en fotografía. Ajustes del tiempo de exposición, valor ISO, nivel exposición, enfoque manual, balance blancos y solo en el S9 Plus un área dedicada con filtros de color. ¿Qué pasa si se quiere grabar un vídeo con el teléfono de Samsung? Solamente se puede manejar en tiempo real el nivel exposición, el balance blancos y el enfoque de la escena. Sin embargo, el V30 le da un repaso al poder ajustar el tiempo de exposición, el valor ISO, el nivel de exposición, el enfoque, el balance blancos en base a un valor Kelvin y muy importante en este caso el control sobre el sonido, donde hay también la posibilidad de amortiguar el impacto del viento. En el móvil de LG no hay una función dedicada que aporte efecto bokeh, sin embargo, sí la hay con el S9 Plus al activar enfoque dinámico, que nos permite potenciar el efecto en base a siete niveles. El terminal de Samsung también cuenta con la capacidad de grabar vídeo a cámara lenta a 960 fotogramas por segundo, ya sea activando la función de forma manual o en automático cuando la cámara detecta un movimiento por sí sola. Por otro lado, si lo tuyo es grabar unos minutos o unas horas de vida a cámara rápida, uno y otro permiten escoger entre cuatro velocidades, es decir, cuántos segundos reales contiene un segundo de grabación. En todo caso, el V30 cuenta con un modo de cámara cine vídeo que incluye 15 filtros de estilo cinematográfico con los que ajustar el nivel de efecto con la opción viñeta, lo que afecta a los márgenes del encuadre, y fuerza, que intensifica el efecto generado por el filtro. Hay algo más, Point Zoom, que permite manteniendo un encuadre hacer zoom sobre cualquier punto de la escena. Además, se puede lograr un control muy pro, pues hay hasta tres velocidades posibles de zoom in y zoom out. Al activar el modo de captura comida, con el LG V30 se puede cambiar el balance blanco, lo que ya es un punto de flexibilidad extra con el que contar. Y algo importante, el botón virtual de uno y otro nos permite aplicar zoom de forma cómoda al arrastrarlo hacia arriba o hacia abajo. ¿Sabes cuál es el valor diferencial clave al comparar ambos teléfonos? Lo que permite hacer la segunda cámara. En el caso del V30, disfrutar de un angular de 120 grados y de esta forma, cubrir más escenas sin necesidad de alejarse. Es más, mientras se graba vídeo, se puede saltar de una cámara a otra con suma comodidad e importante, sin tener que detener el proceso de grabación. Con el Galaxy S9 Plus, se ha incluido una cámara teleobjetivo de hasta dos aumentos ópticos, que se podrá aprovechar también a grabar secuencias de vídeo. No hay más que tocar sobre el botón virtual en pantalla para saltar entre cámaras y con ello, por ejemplo, permitir al usuario captar en un momento dado el detalle de la fachada de un edificio. Vamos ahora con las observaciones relativas a los resultados obtenidos al tomar muestras comparativas sobre el terreno. ¿Cuál es la cámara dual vencedora? En este caso, dependerá de lo que cada uno busque o necesite. En primer lugar, y tomando el archivo original sin escalar, el LG V30 aporta más nitidez de imagen y resuelve con más acierto ante objetos con mucho detalle que puedan estar a media o larga distancia. Para mí esto es básico. Sin embargo, como habrás observado, la cámara principal del Galaxy S9 Plus cubre más escena y eso también es algo a valorar. Decir también que uno y otro tratan de forma distinta a las áreas con sombra o con tonos oscuros. Teniendo en cuenta que el HDR estaba desactivado, especialmente a media y a corta distancia, el Galaxy S9 Plus tiende a aclarar esas áreas en las que el V30 mantiene, por decirlo de alguna forma, el nivel de oscuridad. Es una cuestión de preferencias. O se quiere obtener la mayor información posible de la escena o se prefiere mantener el punto de oscuridad fiel a la realidad y, de esta forma, contar con una captura con mayor contraste y, en algunos casos, con sobreexposición innecesaria. Lo tuyo son las fotos pronómicas. Con el V30 he obtenido una foto de muestra de 5.232 x 3.776 píxeles y 5,11 megabytes. Y aunque con el Galaxy S9 Plus la foto es de 7.920 x 3.968 píxeles, lo que le deja a uno boquiabierto es que el tamaño de archivo es de 36,3 megabytes. Puedes adivinar qué foto aporta mayor calidad. Otro punto a favor del Galaxy S9 Plus es el hecho de poder obtener acertados retratos con desenfoque del fondo. Y ahora es el momento de presentar el gran dilema al que uno deberá enfrentarse a la hora de cantarse o por el V30 o por el S9 Plus. Cámara gran angular de 120 grados o cámara teleobjetivo con zoom óptico de dos aumentos. Reconozco que no será una reflexión sencilla, básicamente porque en ocasiones puede que necesitemos cubrir mucho espacio a corta distancia para, por ejemplo, abrazar un colosal monumento, aunque en otras contar con un zoom óptico de calidad será perfecto o bien para captar un detalle situado a media distancia o bien para encuadrar ese monumento al que no podemos acercarnos. En mi caso, y siendo subjetivo, yo siempre he preferido contar con una cámara gran angular como apoyo para la principal. De noche el teléfono de Samsung dará más detalle en las escenas, entre otras cosas porque da más luz a las zonas en las que la cámara del V30 tiende a dejarlas más o menos a oscuras. Con el S9 Plus se da más información de la composición de la escena. Es por eso mejor. En fotos de plano general con puntos de luz dispersos en el encuadre prefiero el S9 Plus, pero si estamos ante un monumento muy iluminado, me decanto por el V30. En la muestra que ves ahora mismo, el móvil LG deja el cielo oscuro, como debe ser. Por otro lado, la cámara gran angular del V30 no rinde tan bien como la principal y pierde cualidades con respecto a las capturas de día. Y la teleobjetivo del S9 Plus, claro está, tampoco da tanto de sí en calidad de imagen como cuando hay buena luz en un día soleado. En grabación de vídeo en condiciones de baja iluminación, el teléfono de Samsung considero que se impone en modo de captura automático, mientras que con el V30 se aprecia algo de ruido en las áreas más oscuras. ¿Qué pasa cuando se graban secuencias en un día con mucho sol? La calidad de imagen está muy pareja. Con el teléfono LG lo bueno es que se puede abrir el campo visual al cambiar a la cámara gran angular de 120 grados, lo que en mi opinión da mucho juego. Con el Galaxy S9 Plus, las secuencias exhiben una gran identidad de imagen, incluso partiendo de una resolución Full HD a 30 fotogramas por segundo, que en lo particular creo que es básico, pues es la resolución estándar. Tope de calidad, 4K a 30 fotogramas por segundo en ambos, pero solamente 4K a 60 fotogramas por segundo con el S9 Plus. Tal como he mostrado antes, se puede grabar a cámara rápida, ahora pudiendo ver una muestra tomada con ambos con la velocidad mínima. Se obtendrá un archivo MP4 y la resolución de la imagen será Full HD en ambos. ¿Qué no tiene el V30? Y sí, el S9 Plus, grabación a cámara lenta a 960 fotogramas por segundo, aunque con resolución de 1280x720 píxeles, es decir, HD. Sin embargo, a algunos que estén pensando en comprar el terminal de LG les resulta interesante el aprovechar el modo cine vídeo y las opciones que ofrece a nivel de filtros. Recordemos que se incluye una selección de 15, cada uno con su estilo e impacto a nivel visual. Y en cine vídeo se cuenta también con la función Point Zoom, que nos permite hacer zoom hacia cualquier punto del área encuadrada sin cambiar la posición del teléfono. Es un zoom dirigido con el que aplicar tres velocidades de zoom in y zoom out. Calidad de audio, agrar vídeo. A continuación escucharás cómo han registrado el sonido los micrófonos integrados en un y otro smartphone, los cuales estaban emplazados en el mismo lugar, en una habitación cerrada con música sonando muy fuerte, la cual provenía de dos cajas acústicas de madera para amplificador estéreo. En mi opinión, el S9 Plus aporta un sonido más convincente y claro. Y ahora toca decirse entre uno de los dos. En cuanto a cámara frontal parece bastante claro, el Galaxy S9 Plus está por delante a pesar de haber algunos problemillas en cuanto al enfoque a la hora de grabar vídeo. Pero eso se soluciona rápido tocando sobre cristal y cambiando el punto de referencia. Pero si pasamos a la doble cámara trasera, ahí es donde está la discordia. Pero sobre todo en lo que se refiere a esa segunda cámara que es gran angular en el V30 y teleobjetivo en el Galaxy S9 Plus. Yo soy más partidario en lo personal de tener una cámara gran angular, pero reconozco que en determinadas ocasiones el tener una cámara con zoom de dos aumentos nos permite o mejorar el encuadre o bien captar esos detalles que hay por ejemplo en un monumento. Ahora me gustaría conocer tu opinión. ¿Por cuál de los dos te encantarías y el por qué? Puedes dejar tus impresiones como siempre en la sección de comentarios.